Te proponemos sustituir los vasos de plástico de un solo uso por uno reutilizable. Deposita un euro en tu primera consumición. Cambia de vaso en los locales adheridos al programa y si quieres, al final, podrás recuperar el euro depositado. De esta forma, contribuiremos a celebrar unas fiestas ambientalmente más sostenibles. Es una iniciativa de Fundación Vital y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Fundación Vitoria-Gasteiz.